¡Buenos días! ¡Bravo, Montes! ¡Qué lindo entrar con esta música maravillosa! ¡Chic Corea, señores! ¡Chic Corea! Se nos fue el viernes pasado, el jueves. ¿Cuándo fue? El 9. El 9 se fue este músico maravilloso del mundo, del jazz mundial, del rock, de lo que quieras vos, 20 premios Grammy, Chic Corea. Mirá lo que es esto, impresionante. Gracias, maestro, por tanta música. ¿Qué año para las pérdidas? ¡Fa! ¡Qué lindo esto! Chic Corea, el que lo haya escuchado, bueno, está, pero el que no lo escuchó, ponga ahí y vaya a ver ahí qué es una maravilla de la música mundial. Bueno, buenas noticias para algunos. Cuente, Montes, cuente. Ganó Peñarol 1 a 0, Lucía. 1 a 0, Peñarol. Muy bien. Sigue con vida Facundo Torres se vistió de goleador en el triunfo de Peñarol. Catita, vos sos de Nacional, ¿no? Nacional, Nacional. Nacional empató 1 a 1. Sí. Hoy somos mayoría. ¿Qué fue? Fue baja la cosa, 1 a 1. Veníamos lindo, veníamos lindo, una pena. Igual sigue primero en la anual, ¿sí? Sigue primero en la anual y además ahora viene de Alessandro, que ya va a rejuvenecer el plantel. Ay, no seas peleador. Es un jugador bien para jugar en esta época. Pero ¿por qué? Pero los años dan experiencia, dan otras cosas, Montes. Totalmente, total. Pero yo no digo que no. Y mirame a mí. Sí, obvio. Si no te dan experiencia. Total. Preguntá por ahí. Bueno, otra noticia futbolera, señores. Ignacio Alonso confirmó que el VAR estará en uso desde la décima fecha de clausura. El presidente Lau fue Ignacio Alonso. Vamos a tener VAR. Olvídese, polémica tras polémica. Porque el VAR te despeja todas las polémicas. Del 26 al 28 de febrero, el uruguayo ya contará con toda la utilización del sistema del videoarbitraje, en principio, en dos o tres partidos. Ah, claro, no todos. Claro, no todos. Que es muy caro. Claro, va a ser dos o tres partidos. Y no todos los estadios. Y no todos los estadios. Y además, al principio, claro, no va a ser como el de Europa, tan adelantado, sino que va a ser con VHS. Porque para usted cambiará el futuro uruguayo. Y va a cambiar, porque vos corroborás ahí. Empieza así, humilde, con el VHS, y después ya van cambiando la... Me muero, me muero. Imaginate ver las conversaciones de los jueces del VAR con el juez de la cancha. Ya me estoy muriendo por ver. Por teléfono. Claro, lo llaman por teléfono, por teléfono de Antel. Ah, de Antel, claro. Sí, porque el celular a veces se corta. ¿Cuánto va a durar el partido, Montel? Y puede llegar a durar dos horas, dos horas y media. Está perfecto. O sea, Cata, espera la fe de más tarde para cenar. Bien, muy bien. Imaginate la conversación con el VAR, con el VHS. Escuchame. Tiene que ver si hay borne también primero. Claro. Dale un poquito para adelante, el fast forward, fast forward. FF, ahí está. Ahora rebobinálo un poquito. A ver. Ah, dale, dale. Dale. Y el juez ahí, dale. Pará que pongo stop y ya le doy re-wing. Ya le doy re-wing. Sí, escuchame. ¿Le podés tocar un poco el tracking? Que la veo. El tracking. Ahí, 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 ahí. Ahí no hay tracking. Ahí está bien. ¡No se empastó! Se empastó, se empastó. Pasame el alcohol isopropílico, le dice el otro. Vendo alcohol isopropílico. Ahí ya viene un vendedor de alcohol isopropílico. Como no hay gente... Ya haciendo negocio. Claro. Escuchame una cosa. Ahí, ahí. Sí, 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 lo tocó, lo tocó. No, ¿vos sabés qué? Me parece que no. A ver, lo que pasa es que está rayado, ¿vos sabés? Claro. Qué momento. Claro, es palenio o pal B y te cambia el sistema atrás, viste el coso. Bueno, dale, dale, cobra penal, cobra penal y dejate, joder, que tengo a la barra brava acá, a ver cómo la tengo. Escuchame, después no te olvides de rebobinar, que si no nos cobran multa. Viste que te cobraban en el video. Bueno, trabajadores de la Intendencia y Municipios podrán celebrar casamientos, informó el Ministerio de Educación y Cultura. Así que los municipales y funcionarios de Intendencia serán los que te casan ahora. Registran el nacimiento de un hijo, una defunción, todo eso pueden hacerlo un funcionario municipal. Y con la burocracia que hay acá, imaginate, chulo. El tipo ahí te está leyendo, deberás amarla y respetarla, tanto en la salud como en la enfermedad, pero antes tenés que pasar por la ventanilla 5 a que te sellen el formulario. Y además, como son funcionarios municipales, te puedo tocar un inspector de tránsito, Mariana. Te vas a casar y te toco un inspector de tránsito. ¿Y cómo sería? Y se te esconde atrás del ropero. No. Cuando llegaste, hace... Ya te caso, pero primero una multita porque tenés la moto estacionada afuera. Y si te toca de recolección, un funcionario de recolección, te casan con el versito ese que hacen para fin de año, cuando piden la propina, te casan con eso. Que este casamiento, lo disfrutes con amor, son los sinceros deseos de su amigo recolector. Me encantó. Y una vueltita también, puede ser, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me iban parado atrás? Ahora no, pero antes me iban parado atrás. ¿Cómo? Ah, cuando iban, ¿te acordás? Claro. Yo lo voy a pasar y quería treparme ahí. ¿Y cuando era tacho? ¿Cuando eran tachos? De basura, que vos sacabas el tacho, tiraban el tacho y en el mismo movimiento lo tiraban para afuera, ¿te acordás? No, no. Claro, hacían así, ¡braa! El tacho. Claro. Qué tremendo. Impresionante. Evacúan a la integrante de la tripulación de un pesquero británico. Y ahora llegó otro barco más con COVID, todos con COVID, todos con COVID, todos con COVID. No, todos, no, que los negativos bajaron. Sacaron a los negativos, quedaron 26, quedaron 28 positivos. 28 positivos. Un montón. Claro, el resultado negativo, el último 3, bueno, quienes dieron positivo permanecen en el barco. Exacto. Y ahora hay que hacer todo el procedimiento ese, imaginate. ¿Y volver a Talvi? Por supuesto, si me permiten, ya voy hasta el puerto y hago la evacuación, que es mi especialidad. Después llega a los dos minutos y dice, disculpen, pero no lo voy a hacer, me di cuenta que esto no es lo mío. Y arranca como una moto. El Congreso de Intendentes, esto es muy importante, Cata, atendé. Por supuesto, estoy atenta a todo lo que usted dice. Congreso de Intendentes resolvió prorrogar de nuevo el vencimiento de libretas de conducir. Que estén vencidas. Por el tema de la pandemia, ahí va, la que estén vencidas. De esta manera, los permisos cuya vigencia caducaron después del 31 de enero del 2020 se consideran vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Así que tranquilos, todos los que tienen libreta vencida. Y bueno, el otro día, claro, viste que libreta, licencia, permiso, ¿cómo le dicen a libreta a ustedes? Viste que se le dice de todas formas. Licencia de conducir, libreta. Licencia, libreta o permiso. Hay gente que le dice el permiso de conducir y usted nunca sabés. El otro día iba manejando y ¿qué pasó? Me paró un inspector, se me acerca la ventanilla y me dice, permiso para conducir. Y ahí le dije a Marta, correte Marta que el señor quiere manejarme. Claro. El viejo perdido. El fin de semana también, me voy para afuera, me voy para Punta del Este, ustedes saben que yo tengo casa. Y este, voy embalado, embalado, me para, policía de tránsito, se me acerca con cara, viste, de malo, viste. De pocos amigos. Sí, y me dice, licencia. Le digo, no, no tengo, tengo solo el fin de semana, por eso voy apurado. Claro. Muy bien, claro. Es muy bueno, es sano, es sano. Es sano, es sano. Y cuando la tiene vencida, la tengo vencida. No, está de licencia. Está de licencia. Ya está. Justo. Le dijo que le iba a comprar un regalo de San Valentín. Eso, ¿qué pasó? Y lo encontró infraganti con la amante. No. No se hace. No se hace. Qué feo. ¿Explicó cuál era el regalo, entonces? Claro, la última víctima de poliamor confió en su pareja cuando éste le dijo que iría a comprar un regalo de San Valentín. Pero algo en el instinto femenino le hizo sospechar que esto no era cierto. Tan, tan, tan. Tan, tan. Entonces fue, lo rastreó y lo siguió en un motel y empezó a mirar todos los estacionamientos por una red. Viste, a ver qué, el auto, buscando el auto y lo encontró. Estaba ahí el Romeo en cuestión. ¿Cuándo salieron? Ahí ella le dijo, pero mirá que sos, hay que ser para decirlo. Desgraciado. Y encima decirme que me vas a buscar el regalo. Eso no se hace. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Porquería, sos una porquería, un mentiroso. Y ahí él le dijo, no señora, de ninguna manera. Yo le dije que le iba a buscar un regalo y aquí lo tengo. Y le dio los dos jabones que se había afanado en el telón. Ay Dios, colorado. Tomá los jabones. Ay, por favor. Hay que trabajarlo, para la gira, para la gira está bien. A ver, mirá. No se puede creer. Este. Es lo que yo te digo. Esas noticias que sabemos y las que no sabemos también las tiene. Me encanta.